Hola, feliz y bendecido momento presente. Te doy la bienvenida a mi canal, un espacio de salud y bienestar. Mi nombre es Bienve y voy a compartir contigo una meditación que pertenece al libro Rescate del Hígado de Anthony Williams. Pero antes de comenzar la meditación, quiero decirte muy brevemente la importancia de cuidar nuestro hígado. Se encarga de filtrar toxinas, desechos de nuestro cuerpo, regular el metabolismo, almacenar nutrientes y muchas otras funciones. Por tanto, un hígado sano es la clave para mantener nuestro cuerpo sano, para mantenernos llenos de energía y vitalidad. Esta meditación lleva por título Meditación para eliminar toxinas. Si estás consumiendo los alimentos adecuados para la limpieza y estás probando la mañana de rescate del hígado y el rescate del hígado 3, 6, 9, Si además pruebas también todas las recetas que hemos compartido y quizás algunos suplementos, nuestro hígado se está desintoxicando cada día un poco más. En conjunción con todo lo demás que estamos haciendo, podemos aplicar esta técnica para alcanzar un mayor nivel de desintoxicación. Esta meditación está pensada para aliviar al hígado de toda tensión o espasmos que pueda sufrir, al mismo tiempo sentirse lo bastante seguro como para desintoxicar sin sufrir por el temor de tener que entrar en acción en cualquier momento. ¿No has tenido nunca una tarea o un trabajo o una responsabilidad de algún tipo en la que necesitaras hacer una pausa y respirar un poco de aire puro antes de volver a sumergirte en el fragor y en el caos del momento? ¿En una situación en la que te podrían requerir en cualquier momento para que ayudaras a alguien? ¿No te ha pasado alguna vez que te estabas tomando un respiro pero te lo han interrumpido para que entraras en acción? Ya fuera como vendedor en un accesorio de automóviles, como asistente de veterinaria en una clínica para animales, como enfermero o enfermera en un centro terapéutico, como cajero o cajera en un restaurante bullicioso, o como padre o madre de un niño pequeño. El hígado necesita disponer de todo ese momento de respiro sabiendo que no va a estar sometido a presión ni se le va a exigir que se ponga a trabajar. Esta meditación contribuye a dejar que el hígado libere a los alborotadores incluso entre los momentos atareados de su vida y de la tuya. Entonces, tómate unos momentos a cualquier hora del día, mañana, tarde o noche. Elige este momento ahora y te vas a imaginar que estás rodeado de un muro. Elige el tipo de muro que prefieras para poder sentirte seguro. Te sientes bien, protegido. Te sientes libre pero seguro al mismo tiempo. Imagínate un muro de árboles, de matas, de rosales, de flores, de luz, o una casa o un edificio sacro en un lugar donde estés muy a gusto, donde te sientas bien. Ten, cuando estés haciendo esto, ten pensamientos de paz, ten pensamientos de alegría. Adopta un estado mental en el que te sientas solo, en el que te sientas sola. Nadie te molesta. Coge una postura muy cómoda. Puedes estar tumbada, sentada. Cuando estés representándote y ahora disfruta de esa paz, de ese estado de calma, de seguridad, de alegría. Y ahí, en este punto, en este estado de tranquilidad, dile a tu hígado que se está desintoxicando. Dile que le amas y que se está limpiando. Tu hígado está recibiendo el mensaje. Está percibiendo tu espacio, tu tranquilidad. Está tranquilo. Sabe que tú también estás tranquilo. Tu hígado empieza a liberarse, a liberar pequeñas toxinas acompañadas de un compuesto químico que las guiará y las va haciendo salir de tu cuerpo de manera segura. Imagina cómo estas toxinas están empezando a salir de tu cuerpo de manera segura. Puedes quedarte ahí, relajada, relajado, imaginando cómo las toxinas salen de tu hígado. Estás tranquila, estás tranquila, estás tranquilo, estás muy feliz. Sientes que tu hígado también está feliz. Estás sintiendo como todas las toxinas salen de tu hígado y de tu cuerpo y cada vez te sientes mejor, 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 cada vez mejor. Tu hígado se regenera, se limpia, tú te sientes limpio, tu cuerpo está limpio, libre de toxinas. Si te sientes bien, puedes repetir tantas veces como quieras esta meditación. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.